La vida es solo un sueño y el tiempo no se detendrá Por tus actos y tus acciones o solo Dios te puede juzgar La vida es solo un sueño y el tiempo no se detendrá Por tus actos y tus acciones o solo Dios te puede juzgar Bendito Dios del cielo te agradezco tanto cada día que me levanto Es porque sigo bendecido y de los males no me espanto Yo fui creado entre las calles y a las calles yo les canto Orgulloso de este suelo y orgulloso lo levanto Sigue a verte a la herida y el corazón suelta el llanto Dicen que no es para tanto Sigo picando piedra y me pregunto que hasta cuándo Algo no la va a pegar, esto es todo lo que tengo Llego el tiempo de triunfar, de poder cumplir, suplir toda necesidad Algunos buscan el bien y otros siguen en el mal El chiste es nunca rendirse y seguir firme hasta el final El chiste es nunca rendirse y acuñar lo va a lograr Dice La vida es solo un sueño y el tiempo no se detendrá Por tus actos y tus acciones o solo Dios te puede juzgar La vida es solo un sueño y el tiempo no se detendrá Por tus actos y tus acciones o solo Dios te puede juzgar El tiempo pasa y pasa y nunca cesa La vida transcurre sobre del tiempo y no regresa Tengo unas bajo la manga que puse sobre la mesa Le seguimos vacilando y lo demás no me interesa Yo le sigo conectando y le bajo al 830 Y en del río ando zumbando Le caigo el paso del águila y le va para my friend Somos la punta del tren, zumbando andamos al 100 Desde Acuña para el mundo loco tú ya sabes quién No se diga ya en San Antonio y Foritos Everyday Zumbando por el freeway Pa' la raza de San Ángelo bien firme si son ley Hey, wey, dice La vida es solo un sueño y el tiempo no se detendrá Por tus actos y tus acciones o solo Dios te puede juzgar La vida es solo un sueño y el tiempo no se detendrá Por tus actos y tus acciones o solo Dios te puede juzgar Especial mención pa' mi compa Pelón de los Reales La vida es solo un sueño y el tiempo no se detendrá